Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a un episodio mas a nuestra serie con el Pachuca Muchisimas pero muchisimas gracias, ya somos 700 subs en el canal, como saben no he podido subir videos, he estado muy enfermo, he tenido muchas cosas que hacer Me ha salido bastante trabajo gracias a Dios de grabar canciones, por ahi la otro que la grabé y bueno ya tiene dias Pero igual me hablaron varias personas para otros y tal Luego pues tambien lo de la ropa que ya les habia comentado, tengo otros proyectillos por ahi y encima se me junto todo, no tenia tiempo amigos Encima enfermo y estaba muy muy pesado subir video, pero creo que ya regresaremos a la normalidad Muchisimas gracias por estar ahi preguntandome que que pasaba y tal, de verdad se los agradezco Para todos ustedes este gol, claro que si amigos como no vamos a hacer un golazazo para decirle a ustedes Es mas todos los goles de este capitulo que anote son dedicados para todos mis 700 subs Muchisimas gracias por llegar a esa cifra que ya nos estabamos tardando Pero que de unos dias para aca empezamos a subir, dar saltos un poquito mas, antes crecíamos 2, 3 subs diarios Y de repente hubo un par de dias o 3 dias que crecimos casi 10, entonces pues nos ayudo bastante Esperemos llegar a los 1000 antes del FIFA 17 que sigue siendo la meta, vale La siguiente jugada vemos que bonito empezamos a tocar, el centro es perfectisimo Llega ahi Franco Jara y pum para adentro, Franco Jara que de mitad de temporada para aca se ha destapado como el killer del equipo Inclusive esta ahi ya peleando el titulo de goleo y pues bastante bastante bien Vemos esta parada del conejo que poco a poco va creciendo su nivel pero va bajando su media No se a que se deba aunque en la salida si eso no me gusta nada y es unas cosas, unos aspectos muy importantes en FIFA mas que nada Vemos aqui la velocidad de Martínez como se quita dos veces la barrida pero el portero John Orozco le evita un gol bastante bonito La verdad como todos los que vamos a ver en este episodio o al menos la mayoría de los que yo anote van a estar bastante bastante bonitos Aquí ellos empezaban a jugar, vemos como chocan nuestros jugadores, se abre un hueco increíble la desconcentración a través del choque Llega Carlos Sánchez, se quita a mi jugador y la dispara de una forma tremenda, la mandaba al fondo de las redes Ponían el 2x1 y ojo que nos podía empatar Monterrey, ojo no podíamos confiarnos del todo En la siguiente jugada hasta el minuto 84 amigos, venía otra vez Carlos Sánchez, dejaba para Funes Mori Este filtraba para Dorlan Pavón, Dorlan Pavón el zurdazo y donde la puso muy buen gol y nos empataban el 2x2 Todavía íbamos a tener una más con el dedos López, ya había salido Urreta Vizcaya que es con el que suelo pegarlas Más bien le pegaba con el dedos pero con Urreta Vizcaya no me había fijado que le pegaba bonito Vemos al dedos López, vamos a ver puede entrar, ojo, ojo, uff, uff Apenas desviaba amigos y así terminaba el partido, era la última Desafortunadamente no pudimos anotar en esta última jugada Pero bueno, un puntito contra Monterrey no está del todo mal dentro de lo que cabe Ya que Monterrey pues tiene una de las nóminas más altas del fútbol mexicano Pasamos a un partido muy interesante y en la vida real me va a gustar verlo sinceramente Aunque bueno, con lo de Chivas te ve igual y no pueda Pero aquí vemos que Chivas va muy muy mal Es el duelo de las mejores canteras, al menos eso creo yo, soy de la América Pero he de admitir que Chivas tiene una de las mejores canteras de México sin duda Y pues va a ser interesante ver a jóvenes mexicanos ahí batirse en duelos Empezamos con la primera jugada, vemos como Mar Bravo, ojo Mar Bravo el centro es muy muy bueno Y lo que les digo del conejo hace un error tremendo, o sea, sin palabras Pero miren esto amigos, miren Urreta, gol, 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 gol Qué golazo por parte del rayo Urreta Vizcaya Por fin se destapa como una opción seria Yo ya estaba planteándome venderle para comprar a alguien en su posición Y en este episodio, ojo, ojo, porque puede hacer más cosillas interesantes Siguiente jugada, filtramos para Martínez, pasamos hasta el minuto 70 Dejamos para Franquito Jara, vemos aquí lo que va a ser Franco Jara Una jugada de Leo Messi, cómo la define, Dios mío, qué golazo Un episodio lleno de golazos, como les decía al principio O al menos a mí me parecieron muy muy bonitos goles, varios Última jugada del partido, el rayo Urreta Vizcaya La toma derechazo, pum, para adentro, gol, gol, gol Claro que sí, hombre, el rayo Urreta Vizcaya Ojo, Urreta Vizcaya, perdón Está diciendo, a ver, tranquilo, tranquilo señor Porque yo me quiero quedar y puedo hacer las cosas muy muy bien Le pegamos 3 por 1 a las chivas del Guadalajara En un partido donde el mismo Urreta terminó jugando de MSO Y fue el jugador del partido Aunque empezó jugando por la banda, he de decirlo Porque Rubén Bota es el dueño de esa posición y nadie se la quitará Último partido de la temporada amigos Ya estamos, en el próximo episodio iniciamos ya Ligilla Por cierto, hoy mandaré saludos, así que tranquilos Al final del video los tienen, vale A todos los que comentaron el último episodio de nuestra carrera con el Pachuca Nuevamente agradecerles, ya pueden ir dejando su like Si han llegado hasta aquí por los golazos de Urreta Por el, por todo el de Bota, los de Jara Ya pueden ir dejando su like, vale Y ahora escucharán su nombre Si es que comentaron el último episodio del modo carrera Pueblo Puebla, como les digo Pachuca, joder, no Puebla Me quedé traumado Vemos, vemos aquí lo que va a hacer Franco Jara, amigos Pues sí, primera jugada del partido ¿Por qué no anotar? O sea, regateamos Pim, pam Pum, para adentro Uno por cero le teníamos ya entre las cuerdas al Cruz Azul Pero que nos iba a quedar con las manos cruzadas Obviamente vemos qué bonito Empezan a tocar y cómo define Me parece que es Benítez Benítez que me lo pidieron también Pero con Franco Jara y Martínez ahí arriba Se me hace un poquito innecesario un delantero Y si lo hago pues sería uno de un poquito más nivel O igual podemos ver luego Eso luego vemos fichajes, vale No me recomienden por ahora Vemos esta parada de Sosa Este portero me gusta un poquito más que el Conejo Sinceramente Aunque ninguno de los dos me convence Como debería de convencerme Siguiente jugada Filtramos para Pizarro Vamos a ver a Pizarro Puedo aprovechar su velocidad Nos recorta perfecto Deja para Bota Este para Martínez Vamos a ver Martínez ¡Ojo! ¿Dónde la clavó Martínez amigos? En el ángulo Un zapatazo tremendo Normalmente defino al palo del portero En estas jugadas Aquí decidí cruzarla potente Y la metió en el ángulo En la escuadra Entró Muy bonito gol Última jugada del partido Viene el centro Murillo llega Pues gol Dicen los delanteros No nomás pueden anotar goles Aquí estoy yo Uno de los mejores centrales De la temporada en la vida real Y pum para adentro Martínez Joder del partido Y así terminaría El torneo regular Amigos tígeres En primer lugar Luego Querétaro Pumas Luego nosotros Pachuca Vamos nada más Y nada menos Que contra el club León En lo que promete ser un juegazo Y eso lo vamos a ver En el próximo episodio ¿Vale? Por ahora Paso a dar Doy paso más bien A los saludos Que es el primero Para mi hermanito Manuel Familia Fifera Y 10 Que siempre ha estado Muy pendiente del canal También para Edwin CR7 Para FIFA Master Que ya volvió a YouTube Luego para Aguila Crack Marco Royce Andro Master Tutos 29 Para Alt Sicopon O Sicopon Para Brian Bale Para Joseph Luigi Osvaldo Neri Jesús Favela Armando Martínez Andrés Andrés Urestarazu Para Colar Para Martín Gameplays Torito Gamer Y TheKiller Muchísimas gracias a todos Por comentar Estén comentando Que saludaré así Muy espontáneamente Muy de repente Nada más diré Pues saludos a estos Que comentaron este video ¿Vale? Para que estén atentos Y pues nada Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dejenme su like Su comentario Compartanlo con todos sus amigos Que les guste este tipo de videos En la descripción está mi Twitter Para que vayan y me sigan Porque ahí cuando no puedo subir videos Y tal Suelo avisar o así Y pues nada Nos vemos Muchísimas gracias Hasta luego